¡Mamá, estoy bien! ¡Vengo a alentar al ídolo, mamá! Amigos, antes de arrancar con este video, te voy a recomendar OneFootball. En esta Copa América vas a poder apoyar a tu selección con OneFootball. Vas a encontrar noticias de la Copa América, estadísticas, resultados, los partidos que se van a venir, los que ya pasaron. La verdad, una auténtica locura. Yo te recomiendo que si querés alentar a tu selección, descargate OneFootball. Link abajo en la descripción. Amigos, ¿cómo andan mis ñaños, mis panitas, mis brothers? Espero que muy bien. Estamos en Buenos Aires, Argentina, porque mañana, hoy es martes, mañana miércoles juega el ídolo contra Vélez por Copa Libertadores. Así que venimos acá a hacerle la guanta, a ver si podemos hacer un lindo, lindo video. Que es este que están viendo, obviamente, pero antes les quería mostrar la habitación del hotel porque queríamos mostrarles algo. Y es espectacular, miren. Hermoso, es gigante el hotel, es gigante. Tenía pensado hacer un video mostrando el hotel, pero dije, nah, ya está, a nadie le va a importar. Pero bueno, acá estamos con la falsa novia. Hola, falsa novia. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué te parece el hotel? Es hermoso, increíble. La verdad que nos salió re barato y muy bueno. La verdad que sí, muy, muy, muy bueno. ¿Vos vas a venir con nosotros al entrar al ídolo? Obvio, ahí, apoyando. ¿Cómo era la canción que me cantabas hoy? ¿Qué te pasa, bombichón? ¿Qué te pasa, bombichón? No me lo acuerdo. Bien, de a poquito, de a poquito la vamos siendo hincha de Barcelona. Pero le mostramos un poquito el hotel antes. Sí, es una locura. Entrás por acá, enseguida tenés el baño. Parece un departamento. Es enorme. Una barrita. Tenedera con... no hay nada. Acá un sillóncito para tirarse. De cita. Un escritorio muy grande. Muy grande. Un tele y la falsa cama. Y ahora sí, sin más que agregar, ¿continuamos con este video? Sí. Amigos, ahora sí, estamos en el Obelisco, se viene en Argentina. Y estamos con toda la gente acá de la sur oscura que estamos por ir al hotel a despedir el banderazo a Barcelona. Ahora, si quieren, vamos a hacer alguna charlita con ellos. Y vamos a mostrar un poco de lo que se vive acá en Buenos Aires. Con la falsa novia que también viene acá a apoyar al ídolo, ¿no? Hola. Ahí está, amigo. Estamos con acá la gente de Barcelona. Grande del Ecuador. ¡Vamos! Eres la más grande del Atlántico. Por eso te llevo en el corazón. ¡Qué grande, amigo! ¡Una locura! Con Barcelona te vengo a ver. Por siempre te seguiré. ¡Vamos! Por siempre te alentaré. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Con Barcelona hay que ganar. Que la vuelta queremos dar. Y todos a festejar. ¡Qué cosa! Que ese bombillo no existe más. ¡Eso es chavala de la verga! ¡Vamos, papá! ¡Eres la más grande del Atlántico! Amigos, estamos con Ray Bax. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo tranquilo? Un saludo por acá, para toda la gente de Argentina. Con mi amigo Falso 9. Contame un poco, contame un poco qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuánto hace tiempo que estás acá vos? Yo estoy acá cuatro años, hermano. Cuatro años. Cuatro años que estoy acá en Argentina. Estudio de Gastronomía. Bueno, también hago canales de YouTube. Como mi amigo. ¿Tenés nada de YouTube? Sí. Ray Bax TV, por favor. En Instagram y todo. Estamos acá con los muchachos. Cuando vino Buffas, ahí me te cuento. Recibimos así. De aquí nos vamos de acá. Aquí por Colón. Sí, está el equipo de ahí. Y bueno, vamos a alentar. Tenemos pirotécnica, tenemos todo. Y acá toda la gara. Mira. ¡Eum! O sea, es como te pico, como a ti. Si Ray Bax estuviera en Argentina. Es una locura. Mi hermano, o sea. Y mira cómo estamos acá. Es una locura. Espero que se esté escuchando por los gritos. Sí, no, no pasa nada, papá. Pero es una locura. Así que el canal de él va a trabajar con la descripción. ¿Qué es lo que hacen tú? Igualmente, conocer cosas de acá en gastronomía. Algún día podemos compartir los dos. Perfecto. Te invito a el segundo, el encebollado. Yo te lo he cogido. Soy gastrónomo, ojo. Soy gastrónomo y te invito el encebollado a mi casa. Te cuento que fui al rincón ecuatoriano a comer el encebollado. Es muy bueno. No sé si vos que me viví acá, probaste ahí. Sí, es rico, sí, tranquilo. La zona te llevo en el corazón. ¡Dale, loco! Gritaré con locura. ¿Puera, cómo? Soy de la suro cubana. ¿Qué pasa del loco? Vamos. Esto es lo benicio, papá, mira. Esto es gracias a Snake Cloud y a Barcetuber que me mandaron la camiseta. Esta es retro. Este es mi panita culebra. Un saludo para mi panita culebra, Adrián. Ya sabes, mira, ven. Acá estamos, Snake Cloud. Ya sabes. Un saludo también para voces de La Barra. Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón. ¡Vale, Marisol! Un solo ídolo tiene el Ecuador. Barcelona campeón, Barcelona campeón. Barcelona es el campeón. Vamos, amigo. Es una locura. Es una locura esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué te parece esto? Increíble. ¿Eh? Increíble. Grupo ecuatoriano en Argentina. O sea, usted tiene que pensar esto. Espero que se esté escuchando bien por el micrófono. Pero no se puede viajar, digamos, de país en país para venir a alentar el equipo. Y acá hay un montón de ecuatorianos que es un día de semana a las 4 de la tarde. La gente trabaja, por lo general. Y la gente viene acá a alentar el equipo. Es un fenómeno, la verdad. Escuchen a su gente. Queremos ser campeones. De las libertadores. Jugadores. Escuchen a su gente. Queremos ser campeones. Encima, entre todo esto, perdí a la falsa novia. No sé dónde está. Debe estar guardada por allá atrás. Pero hay un montón de gente acá, amigo. De verdad, estoy alucinando, amigo, con esto. Es una locura. Esto, creo que en otro equipo. En Ecuador no se vive. Sin tirar hate y barro a nadie. Pero bueno, esto lo estoy viviendo con Barcelona, amigo. Es una locura. Hoy sale 2-1, loco. Hoy ganamos 2-1. ¿2-1? Sí, sí. ¿Resultado para hoy? 2-0. A cero. Vélez va a perder. Ya sabe, Vélez. Quédate. Amigo, ¿resultado para hoy? Hoy ganamos 2-1. 2-1 ganamos, che. 2-1. Vamos a ganar. Gordo del Quito. 2-1. Vamos a ganar. Un saludo para la gente de Ecuador. Desde Manaví, en Argentina. Santana, Ayacucho. Un saludo para todos, para mis brothers allá. De Loro, de Loro, Santa Rosa. Para mi sobrino, para ti, para Popular. Loco 1-1. Un saludo para toda la zona del Guambo Norte. Pajarito, saludos. Un saludo para Fernando Jiménez, mi pana del alma. Mamá, estoy bien. Vengo a entrar al ídolo, mamá. Todo bien. Te amo. Acá, con mis brothers, por eso, nueve. El resultado de hoy, mis brothers, con la fe intacta. 2-0. Uno del Quito Díaz. Y el otro, yo creo que lo va a hacer Cacerén. Cacerén, Cacerén, tú me tienes que dar la bufanda y el gorro del entrenamiento que me diste que me lo ibas a regalar, ya sabes. Resultado para hoy, 2-1. 2-1. Bueno, resultado de distante, güey. Sí, sí. Ya el empate, un gol y lo firmo. Sí, tal cual. Y hoy ganamos, hoy ganamos. Vamos. Para vos, resultado, amigo. Papá, 2-0, papá. De Líaz, 2. Tira libre a la izquierda, hermano. Uuuu, hermoso. Puede ser. Mira cómo le pega el Quito. Y acá, resultaron, 1-0, tranqui. 1-0, 1-0. 1-0, 1-0 y jugamos. Y el de local, ahí sí, 2-0. Dale, lo más. Vamos ahí. ¡Vamos, hermano! ¡Encuchemos a su gente! ¡Queremos ser campeones! ¡Fueran libertadores! ¡Fueran jugadores! ¡Vamos a la gente aquí! ¡Fueran los campeones! ¡Fueran libertadores! ¡Fueran jugadores! 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 Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón un solo y otro viene el Ecuador Barcelona campeón Barcelona, Barcelona, cameón Barcelona, es el campeón un solo y otro viene el Ecuador Barcelona, es el campeón un solo y otro Amigos, está por salir el equipo para el estadio, así que vamos a esperar como salga el colectivo. Así que bueno, toda la suerte hoy para el equipo, espero que se pueda sacar un buen resultado. La gente está como loca, no me quiero imaginar lo que debe ser esto en Ecuador, en un clásico o algo, el estadio lleno de ser una locura, de verdad una locura. ¡Muy locura amigos! ¿Qué les pareció el Falsalovio? ¿Con fuerte, oficiales y todo? Increíble, la verdad, ahí salió el equipo, ya salió el equipo para la cancha, espero que se pueda ganar. No sé si voy a hacer una reacción al partido, porque bueno, estoy acá, no tengo los medios para hacerlo. Pero bueno, espero que salga todo bien. Gracias por ver el video, si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal, activá la campanita si no te perdés ningún video que voy subiendo. Y ahora sí, gracias y nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Chau!